Buenas noches chavales, soy CoqueCraft, estamos en un nuevo vídeo de Beast Animal Battle Simulator con Mamá Karen Hola, vale, esto es un juego que es casi de verdad de dinosaurios contra animales y se tienen que ir peleando, vale, pues venga ¿Pero cómo? ¿Elegimos cada uno el animal o qué? Bueno, dale y lo vamos viendo Sí, vale, tú si quieres ponte un animal, yo voy a ser de este equipo, vale, de allá De la izquierda De la izquierda y tú de la derecha, vale Vale, y entonces elegimos el animal, ¿cómo elegimos? Ahí, tenemos que tocarlo y yo voy a ponerme rinoceronte Pero todos, pueden ser diferentes Sí, espera que yo me ponga el equipo, vale, y yo, y luego ya te pones el equipo, vale Pero puedes poner, por ejemplo, un elefante, un rinoceronte, un no sé qué Ah, sí Sí, puede ir cambiando No sé Uy, wow, sí que son grandes estos ¿Por qué pone cero? No lo sé ¿Y cuántos tienes que poner? Esos o más Lo que quiero Ah, Jolín Hasta ahí ya, ¿no? ¿Eso qué es? Que está ahí hundido ¿Qué animal es ese? Este Ah, son como focas, ¿no? Sí Ponte el equipo A ver, dime cómo voy, cómo me lo pongo Mira, vete aquí Sí Y luego le das a la flecha ¿Y entonces el hijo? El animal, le das a las letras estas A Epic no, vale, que es el único que no puedo coger Vale ¿Esto qué es? Torres No Que lanzan bombas ¿Y aquí qué pone? Aficios Aquí estaba Wild, salvajes Pero se ven fatal Cójate este, el león ¿Pero por qué es tan rojo? ¿Por qué hay que pagar o algo? No No Ok Cójate el león que este es de los buenos Se pone muy fácil esto y lo he tocado A ver Vale, voy a poner Hay muchas expresiones aquí ¿Esto qué es? Una... Cebras Sí, sí, cebras El gorila que lanza bombas Tienen armas ahí No hay gorilas Tienen armas ahí pegadas, ¿sabes? Venga, pues gorilas Y ya está Va a petar muchísimo, ¿eh? Sí Bueno Vamos a probar Espera, falta uno Eh, y ahí al fondo Falta otro A ver ¿Qué ha pasado? Play Bueno, había algún hueco por ahí Ya verás Ah, y ya juegan ellos solos Uy, Dios mío Madre mía Parece verdad, ¿no? Son animales que van armados ¿Ves? Te lo he dicho Yo pensaba que era un... Como una especie de partido de fútbol o algo Que iban a jugar No era ese el vídeo que me habías dicho Esto es una batalla Campan Oh, Dios mío Creo que voy ganando Sí, vas ganando Lo pone arriba 5, 11 Sí, has matado 10 No Ah, no Esos son los que te quedan Vale, me vas ganando A mí me quedan 3 A ti te quedan 2 2 5 1 Vamos a ganar Ostras Me has ganado Me has ganado Pero había más de 2 ahí Jolín, qué chungo es esto Qué violento Venga, hacemos otro Pero con los mismos animales Sí Nos ponemos solo una fila Sí, una fila A ver quién gana De gorilas Yo una fila de... No, los dos el mismo animal Vale Venga Una fila entera de gorilas Venga Uy A ver que faltaba un hueco ahí Sí Pero yo creo que tengo yo uno más Ah, no 7 contra 7 Vale Venga ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ostras 4 contra 4 Están igual 3, 2, 3 Voy a perder Pues a ver Has perdido 2-0 Wow Como un morano Un pastel complete Qué chungo Hacemos una de... Elefantes contra rinocerontes A ver quién ganaría Vale Yo soy los rinocerontes Vale Que esos son de los buenos Ah, bueno Pues ya me lo estás poniendo Chungo A ver No, no Los elefantes también Una fila de elefantes Solo una, vale Vale Espera No se alarga mucho Espera que me pongo este El rino Y yo te pongo los elefantes Elefandicos Joder Son gigantes Claro Eh, falta, falta Ay, que falta un hueco Ah Jolín ¿Ves? ¿Quién ha ganado? Son de los buenos Creo que ¿Quién ha ganado? Tú Ah Los elefantes son de los buenos A ver, ahora dos filas, ¿vale? ¿Dos filas? ¿De qué? De... Tú de... De troneras que también son buenos ¿De cuál? A ver Elefante contra elefante Vale Dos filas de elefante contra elefante Lo mismo Madre mía A ver A ver quién gana, eh Que estos son de los buenos Acabo de descubrir Es que llevan unas pedazos de armas ahí Los elefantes Sí, es verdad Detrás de las orejas Madre mía A ver A ver Que esto es difícil Le he puesto dos a la vez Eh, pero aquí falta uno Es verdad Ahora Play Ostras Se va a liar, eh Eh Se los come la tierra Ya está Me has ganado tú Wow Madre mía A ver qué animales hay Esos de aire ¿Cómo luchan los del aire? Vale La última partida, ¿vale? Vale Que se está empezando a hacer largo A ver, mira Aquí había A ver Pertudo los tíos Vale Yo me pongo esos también, ¿vale? Eh, espera Una fila de tres ¿Pero por qué? Ah, porque es que pensaba Una fila de tres, ¿vale? ¿Cómo que de tres? Tres filas Tres filas Espera No me No me coloques a mí esto, ¿vale? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué se te ha quedado ahí? Y que Si quiero poner los animales Si yo pongo los animales Es que quiera, ¿vale? Te falta uno Bueno Da igual Estamos empatados Venga ya No Y vamos a hacer Tres Filas ¿Eso qué son? ¿Rinos? No Son Ibopótamos 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 La última me parece que no tiene Espera, espera Y luego De estos, ¿vale? Que son como focas Son como leones marinos, yo creo Sí, son raros, ¿verdad? Eh, te haces aún Venga Play A ver Oh, Dios mío A ver quién gana Qué lío, ¿eh? Pero por lo menos mola ¿Sabes que puedo mover la cámara? Sí Va muriendo como a la vez, más o menos Voy ganando Madre mía Pues lo que le faltaba a los animales De estos tener armas ya Va a ser más peligroso No, no lo muevas tanto No, no lo muevas tanto que mare Creo que he ganado yo Vale Sí, has ganado Bueno, creo que voy a dejarlo por aquí Entonces espero que se haya molado un montón Este vídeo Pulsar like y favoritos Y nos vemos en el siguiente Adiós 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 Gracias.